Estamos de regreso aquí en La Mañana en la Hoy, en esta mañana fría de día viernes donde ya queremos descansar, donde ya queremos emprender el vuelo a nuestra casa, pero nosotros te acompañamos esta mañana hasta las 12 del día con La Mañana en la Hoy y una de nuestras invitadas recurrentes que no la habíamos tenido hace rato, ahí no habíamos coordinado bien, pero ya la tenemos de vuelta a la María Elena Rodolfi de Farmacias Not. María Elena, bienvenida a La Mañana en la Hoy, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias, con esa bienvenida uno siempre quiere volver, Dani, siempre quiere volver a tu radio, encantada de saludarte y también a toda tu audiencia y bueno, vamos a partir con un tema interesante. Oye, sí, el cuidado del corazón es muy importante, el corazón y el cerebro son dos cosas muy, muy, muy importantes en nuestro cuerpo humano, así que, ¿qué tenemos para el cuidado del corazón en Farmacias Not? Bien, efectivamente, hay algunas patologías que están asociadas, Dani, a la parte cardiovascular, todo lo que irriga internamente y la forma en la cual le llega la sangre al corazoncito que está latiendo día y noche, pobrecito, no descansa. Así que, vamos a mostrar un producto que se llama, aquí lo vamos a mostrar, se llama Eicosacol. Eicosacol, ¿ya? Eicosacol es un medicamento de origen natural de sinoflaboratorio, está certificado y registrado en el ISP para cuidar y bajar los triglicéridos y el colesterol, ambos. Eicosacol, es una dilipidemia mixta, se llama cuando uno tiene, además del colesterol, los triglicéridos altos. Perfecto. Entonces, en este caso, cuando la cosa ya está un poquito rebelde, ¿cierto? Eicosacol lo que hace es bajar esos niveles de triglicéridos y colesterol más bajo de llevarlo a los niveles normales. No más allá de 200 milígramos por decilitro, que es lo recomendable entonces para tener una salud, digamos, circulatoria, funcionando en buenas condiciones. Ajá. Lo otro que quería comentar. Ya. La verdad es que hay algunas patologías que son un poquito más prevalentes aquí en Chile, como la hipertensión. Hay mucha gente dentro de la población chilena que tiene la presión alta. Y una persona que no es, digamos, ordenada con el tratamiento de los hipertensos, lo que va a hacer es que a la larga ese corazón va a tomar un tamaño más grande. Ya. Y va a tratar de compensar esa presión alta. Y una vez que ese corazón crece, ya no vuelve a tomar el tamaño original. Por lo tanto, hay una alteración no solamente funcional, sino que además de la estructura del corazón. Y para evitar eso, entonces, el hipertenso tiene que tomarse sus medicamentos. Es muy importante. Cuando nosotros somos farmacéuticos, tenemos que dar buenas recomendaciones. Y una de ellas es que el hipertenso se tome sus medicamentos para evitar deterioro, tanto sus riñones como el agrandamiento del corazón. Ya. Porque el pobrecito crece para tratar de hacer este caso. Ahora, el COSACOL, ¿qué es lo que hace? El COSACOL en realidad ayuda desde otro punto de vista. Ayuda a que las arterias, las arterias por donde circula la sangre y que llegan al corazón y que es la que tiene que bombear, ¿cierto?, ese corazoncito, se mantengan limpias. Todas las carreteras limpias, bajo tránsito, por decir así, pero sacando todas las cascarias de colesterol que puedan quedar depositadas en las paredes de las arterias. Ajá. Baja el triglicéridos y el colesterol, entonces lo que está bajando es el colesterol malo. Ah, el malulo. El LL de L, este que dice, oye, el LL lo tiene muy elevado, ojo, significa que hay que, eso genera un proceso inflamatorio y dentro de tus arterias se van formando entonces tapones. Y eso tapones así que cuando pase la sangre se pueda formar un coágulo y que ese coágulo incluso pueda obstruir al órgano más importante como el cerebro, teniendo accidentes cerebrovasculares o cardiovasculares, que son las arterias finas del corazón las que se tapan. Así que el COSACOL se usa como medicamento, este es un medicamento de venta libre, es decir, no requiere la receta, eso es importante explicarlo. Tiene 60 cápsulas y lo que hace es bajar y está comprobado por el ISGP con todos los estudios clínicos hechos en persona, no solamente en ratitas, ¿cierto? Este no es un producto de experimentación, este producto ya está comprobado clínicamente que baja los niveles de triglicéridos y colesterol, lo que se llama dislipidemia mixta. Así que esa es la forma en la cual uno puede proteger su corazón. ¿Y por qué, Dani? ¿Por qué? Porque resulta que hay algunos factores como nuestra dieta, la dieta estamos faltos de elementos de origen natural que estén cargados al omega 3, que es el que desinflama y el que evita que se formen estos ateromas, ¿ya? Estamos muy desequilibrados, mucho omega 6, mucha mantequilla, mucho queso, mucha pizza que va con queso, ¿cierto? Ya. Mucha mayonesa, entonces un omega 6 está así de alto, el omega 3 está acá debajo porque no consumimos pescados, eso es lo que más aporta omega 3. Y este EPA, que es el aceite, dos cosas, el fanonco, tiene un nombre bastante complicado pero que la gente lo dice como EPA, ese EPA que tiene presente el porcentaje adecuado, que ya está estudiado, que significan dos cápsulas de la mañana y dos cápsulas de la tarde, que permite bajar los niveles de triglicéridos y de colesterol para no tapar estas arterias. Por lo tanto, de esa forma estamos contrarrestando entonces la posibilidad de que se obstruya ese corazón. Hay medicamentos para el hipertenso, hay medicamentos para los diabéticos, hay medicamentos para bajar el colesterol y el triglicéridos como dijimos ahora, pero lo que no hay es cuando ya el corazón se dañó, cuando ya vino un infarto. Cuando ya vino un infarto no hay medicamentos para eso, lo único que le van a dar son evitar tomar, o sea, tomar anticoagulantes. Pero no se va a restaurar ese corazón, una vez que se hace de daño es irreversible. Lo que viene más adelante es una vida donde cambia bastante el sistema de vida, ¿cierto? Y obviamente con el riesgo de que le tenga un segundo ataque cerebro-óscular o cardio-óscular. Súper importante entonces considerar, este es un producto de venta libre con registro ISP, que toman dos cápsulas de la mañana o dos en la tarde y lo puede usar de uso preventivo. Si usted tiene los niveles sobre no normal, sobre 200 miligramos por decilitro de colesterol o triglicéridos. Así que consulte con su médico para que vea cómo están sus niveles de lipidemia en su sangre, para que pueda protegerse y evitar un cambio importante. Porque cuando el jefe del hogar, el que trae cierto sustento familiar, el que puede estar en riesgo, a veces incluso personas hasta de 40 años, 40 y tantos años, que no son tan mayores, si tienen un estrés en la vida y además algunos otros factores como fumar o sobrepeso, ojo, tengan que, por prevención, así como revisan que su auto tenga el aceite bueno y el filtro bueno, pero ocúpense de ir al médico y registrarte cómo están esos niveles de triglicéridos y de colesterol. Marilena. Ese es un mensaje de parte de Farmacernop en este mes del corazón. Ese oxi, ¿cómo se llamaba el remedio que tiene nombre raro? Este se llama Eicosacol, incluso está en descuento. Fíjate que este producto, Dani, tiene un precio, no te puedo decir el precio exacto porque es un medicamento, pero en menos de 10.000 pesos, menos de 10.000 pesos. Y mira la importancia que tiene, cómo se puede ayudar para prevenir y proteger tu corazón. Oye, ¿y ese se puede tomar, tiene alguna contraindicación médica con algún otro remedio que pueda tomar esa persona? Muy buena tu pregunta, Dani, por eso me encanta hacer la entrevista contigo. Muy interesante. Mira, las personas que están tomando atorvastatina o algún derivado de la atorvastatina no pueden consumirlo porque se van a sumar los efectos. Entonces ahí solamente el médico, el cardiólogo, es el que decir. Ahora, lo bueno es que Eicosacol está en la parrilla de los medicamentos y se puede usar complementariamente. Complementariamente, pero tiene que ser muy indicada la dosis que tiene que tomar la persona. Para personas hipertensas, ideal, ideal. No hay ninguna contraindicación en los hipertensos. Pueden tomar Eicosacol para prevenir, ¿cierto? Y cuidar su salud cardíaca a su vida. Maravilloso. Entonces, con el cuidado del corazón, el día de hoy la farmacia no nos hace ese cariñito, no nos hace ese regalo para que estemos todos descubiertos por todas las vías. Así que es muy importante. Uno ya, tú, María Elena, como profesional de la salud, ¿cuándo podrías tú, recomendando o a qué edad, hacerse algún chequeo o empezar a mirar cómo estamos en el corazón? Mira, depende de los factores adicionales. Por ejemplo, una persona que fuma. A veces fuma de vez en cuando, pero fuma. Una persona que a lo mejor tiene un poquito de sobrepeso. Casi todos tenemos sobrepeso, pero a veces hay algunos índices que están un poquito más escapados. Ya. Y a lo mejor estoy con estrés porque mi forma de trabajo o qué sé yo, mi vida es un poquito estresante. Ajá. Eso puede ser incluso para aquella mamá que está a cargo de dos o tres niñitos, también tiene estrés, no necesariamente sale a trabajar fuera del hogar, ¿cierto? Pero adentro del hogar también a veces hay un poquito de estrés. Yo le aconsejaría que sobre los treinta y cinco años hiciera al menos un chequeo para ver cómo están los niveles de triglicéridos y de colesterol. Eso se hace con el examen de sangre. ¿Perdón? ¿Con el examen de sangre se hace ese? Claro, con el examen de sangre. Tiene que ir a hacerse así como uno se hace el PAP, en el caso de las damas, que se lo hace una vez al año, ¿cierto? Ajá. Bueno, en el caso de los varones, por ejemplo, tendrían que al menos, sobre todo sobre los cuarenta y cinco años, porque el hombre en esa etapa de la vida tiene mucho estrés. Sí. Y el estrés también eleva la presión. El estrés es un proceso inflamatorio y a la larga, toda esta patología, de hecho, el infarto cardíaco es la primera causa de muerte. Si bien es cierto, quizá por la presencia del COVID, la enfermedad infecciosa pasaron a un primer plano en cuanto a la noticia, pero aún así, a nivel mundial, la enfermedad cardiovascular y el accidente cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte. Por lo tanto, es algo que se puede prevenir porque estamos pensando que la persona no nació con el corazón malo, nació con el corazón sanito. Claro. Entonces, el tema es que hay que hacer cosas para que ese corazón se mantenga en buenas condiciones. Y una de ellas es bajar los churricenes, bajar el colesterol. Y eso, con una orden médica, el médico lo manda a hacer sus exámenes y si su nivel es tan alto, bueno, entonces existe la posibilidad de que el COSACOL pueda hacer. Ahora, si yo me doy cuenta que tengo una dieta un poco desequilibrada, no consumo casi nada de pescado, y soy una persona que adicionalmente me gustan más estas cosas con más queso, ¿cierto? Con más mayonesa, bueno, tratemos de disminuirla un poco y podría utilizar obviamente el COSACOL para bajar y neutralizar esos excesos de omega 6 que son inflamatorios. Aquí, el COSACOL te ayuda. Perfecto, con los consejos entonces para el corazón, pero no consejos sentimentales, ¿no? Que es consejos de salud, ¿ah? La María Elena Rudolfi Díaz de Farmacias Nob nos ayuda a cuidar nuestro corazón. María Elena, muchas gracias por el, por el, por este mensaje y por este mensaje también de cuidado con nuestros amigos de Farmacias Nob. Te quiero natural, ¿va? Eso es. Nos vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos con más La Mañana en la Hoy. Somos Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Triple de Radio Hoy punto CL y en el canal ciento noventa y cuatro de Zapping, porque la radio no solamente se escucha, sino que también la radio se ve. Y ya están viendo a un gran amigo de la casa. Siempre tocamos sus temas, estamos bailando, disfrutando, nos enamoramos junto a sus baladas. Estamos con el gran Luciano Pereira. Luciano, bienvenido a Radio Hoy, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contento y muy agradecido porque sé que siempre hay radio hoy. A través de cada mención, en las redes sociales y demás, siempre ahí poniendo nuestras canciones. Así que muchísimas gracias por eso. Luciano, nosotros estamos felices, somos la radio de la fanaticada mundial. Y siempre tus fans de Argentina, obviamente de Chile, de Perú, de México, están pidiendo tus temas. Y hace rato querían ver de que el tío hoy estuviera junto con Luciano Pereira. Un placer, un placer y muchas gracias. Siempre agradecido, pero hay siempre los clubes de fans también mencionando cada vez que pasan alguna canción y demás. Así que muchas gracias por eso. Luciano, te hemos visto este año 2022 que has estado bien viajero, bien peregrino. México, obviamente ahí llenaste dos lunarios. Estuviste, bueno, en Argentina, obviamente. Te viene horas para acá, para Chile el 4 de noviembre. Hay harto, harto movimiento con este nuevo disco de hoy en adelante. Gracias a Dios, porque es también recuperar esa normalidad que tanto extrañamos. De volver a los viajes, de volver a estos reencuentros y a los conciertos con los aforos completos. A mí me tiene muy contento. Encima, poder celebrar estos reencuentros con un nuevo disco, ahora con una nueva canción, junto a Nacho. Estoy muy contento por todo lo que me toca vivir hoy. Es maravilloso volver a lo que veníamos haciendo durante tanto tiempo, que en el medio sufrimos esta pausa por la pandemia. Pero ahora volver a hacerlo nuevamente tiene ese olorcito a nuevo, a volver a disfrutarlo desde otro lugar, con muchas ganas, con mucho más entusiasmo. Y eso a mí me pone muy perversalísimo. Este es un disco que nos trae harta sorpresa. Ya lo viste ahí, lo anunciaste que estás con Nacho, Lóngel Azule, Alejandro Fernández. Ha estado con nuestra querida Denise Rosenthal. Nada más y nada menos. Sí. Te cuento que la canción con Denise, acá en la radio hoy, la reventó, como decimos acá. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Y bueno, aparte, hicimos una canción que hicimos con Denise en medio de la pandemia, después del Festival de Viña, donde estuvimos como jurados y también hicimos nuestro concierto. Dijimos, no, en algún momento tenemos que componer algo, cuando den las agendas y las fechas. Y en el medio de la pausa de esta pandemia, bueno, un día me llama Denise y me dice, es el momento, tenemos que hacer una canción ahora. Y así fue. Una tarde de charla, Zoom, al otro día tirando ideas, y así empezamos a crear esta canción. Que era un poco también lo que necesitábamos decir en medio de esta incertidumbre mundial que todos teníamos con esta pandemia. Y fue una canción que al componerla, más allá de la distancia, nos acompañó mucho y muy de cerca. Y también a la gente nos han comentado que fue un mimo, que fue una forma de estar acompañándonos a través de la música. Y eso para mí fue hermoso. Totalmente. Ah, fue una canción mágica, podríamos decir. El entorno donde lo grabaron, la locación, los diferentes cambios de ropa que tuvieron. Fue como un agasajo, tanto para nuestros oídos como para nuestra vista. Muchas gracias. Y también, bueno, fue un gran trabajo porque la música, gracias a la tecnología, no entiende de distancia. Veníse en Chile, en su lugar, yo en Luján, en mi casa, en Argentina, y cada uno haciendo sus partes, sus tomas. Así también tocó grabar la canción, pero estoy muy, pero muy feliz por el resultado de Como Siempre. Luciano, cuéntame, han pasado ya varios años de carrera, varios discos, varias producciones, diferentes estilos. Donde este Luciano Pereira que veíamos a un inicio que estaba bien cargado al folclor, pero siempre de la mano del romanticismo. Ahora ha mutado a diferentes ritmos, ahora lo vemos más bailarín ahí de repente. Cuéntame de esta evolución tuya como artista desde el primer disco a lo que estamos viendo ahora. ¿Cómo han sido estos diferentes pasos? Toda esa evolución es vida. Porque no solamente en el trabajo de uno, sino uno constantemente como persona trata de evolucionar, de cambiar, de mutar y de crecer, y sobre todo las cosas de aprender. A mí me gusta mucho mi trabajo, amo mi profesión, tengo la posibilidad de trabajar de lo que a mí me gusta. Para eso me preparé también durante muchos años y aún hoy sigo estudiando, sigo tomando mis clases de canto, de música, cuido mi garganta, mis clases de foniatría. Uno no se pone la misma ropa todas las temporadas o casi todos los días, uno va cambiando. Y me parece que los cambios son sinónimos de crecimiento y en la música, habiendo tanto, habiendo tanta música, quedarme en un solo lugar sería limitarme, sería dejar de crecer, de aprender. Por eso la música a mí no solamente digo que me forma como músico, como artista, sino también como persona y eso para mí es una bendición. Maravilloso. Y este 4 de noviembre te tenemos acá en un Movistar Arena que ya está casi, casi sold out, donde vamos a estar con la gira de hoy en adelante. Cuéntanos de alguna, si se puede contar alguna sorpresita que vamos a vivir ese 4 de noviembre. Bueno, en principio, presentar las canciones de este nuevo disco que todavía no se han presentado, y estoy muy contento, ¿no? Porque ir a Chile nuevamente, en un Movistar Arena gigante con el aforo completo, a presentar un nuevo disco, nuevas canciones, y obviamente no dejar de lado las canciones que me vienen acompañando hace tanto tiempo, esos clásicos como porque aún te amo, sin testigos, perdóname, enséñame a vivir sin ti, canciones que forman parte de mi historia de vida, de mi historia musical, y que el 4 de noviembre obviamente no van a faltar ahí arriba del escenario. Perfecto, así que ya lo saben, ya lo saben, quedan algunas, como quedan poquitas entradas disponibles ahí, así que vayan a Punto Ticket, y nosotros, Luciano, hicimos un concurso, ¿ah? Donde estamos regalando una entrada doble para ese día. Ah, buenísimo. Acá la tengo, acá la tengo, por ahí se ve, por ahí se ve. Sí, se ve, se ve. Así que al final de esta entrevista, el mismo, yo le prometí a las fans que tú, Luciano, ibas a escoger a la ganadora. Ok, perfecto, vamos. Así que, así que, atentos, atentos acá, porque al final de la entrevista, Luciano me va a decir un número, y en pantalla va a aparecer la ganadora de esta entrada doble para el concierto de este viernes 4 de noviembre en el Movistar Arena. Así que, feliz ganadora ahí, entrada doble, ahí para que vaya con su pareja, con su amigo. Ah, espectacular. Para que vaya con alguien. Exactamente. Con quien quiera. Exactamente. Luciano, cuéntame, nosotros acá en Chile trabajamos muy palmo a palmo con los fans, somos la radio de la fanaticada mundial, las queridas Juntos de la Vida, las Luciano Pereira, Oficial, y todos los fanclubs que se unen a tu causa y a tu música, siempre han estado muy ligados a nuestra radio, y yo te cuento, ya que tenemos la experiencia de conversar, de que son fans muy aguerridas, que están siempre contigo, de hecho, ahora en tu gira de medios acá en Chile, te estuvieron acompañando por todos lados, y también son fans muy fanáticas tuyas y muy solidarias. Han estado con nosotros en encuentros, por ejemplo, Ayudando a la Teletón, nosotros hacemos un evento que se llama Fandom por Teletón, y obviamente el fanclub de Luciano Pereira siempre, siempre se cuadra con esta gran obra de la Teletón. Cuéntame, ¿qué siente tu corazón al escuchar estas palabras? Primero agradecerte porque le das lugar a contar solamente, no solamente lo que un club de fans hace cuando apoya las canciones de un artista o va a los conciertos, hay una gran cruzada solidaria de mis clubes de fans, son dignos de destacar, y en Chile hacen una gran labor, y eso para mí es muy importante, para hacer un trabajo solidario, ayudar a quienes más lo necesitan, y encima lo hagan en nombre de uno, siempre le voy a estar agradecido a Dios esa posibilidad, de que gracias a la música tenemos la posibilidad de ayudar a mucha gente, a quienes más lo necesitan, tomar conciencia de que aunque sea un poquito de lo que tenés, siempre hay alguien que lo va a necesitar y lo va a recibir desde el corazón, y cuando uno lo da desde el corazón es un buen ejercicio para el alma. Uno cuando tiene la posibilidad de hacer esas obras, la sensación tan linda que uno siente espiritualmente al poder ayudar a quienes más lo necesitan, es maravillosa, y que gracias a los clubes de fans eso se vaya contagiando de una manera tan hermosa, de que nos vayamos sumando y seamos cada vez más los que podamos ayudar a quienes más lo necesitan, y hay siempre los clubes de fans presentes ayudando, y eso para mí es un regalo hermoso que me dio la música. Maravilloso, nosotros felices de estar con tus clubes de fans y obviamente también con tu música. Luciano, entonces, antes de regalar esto que tengo en el sobre acá, que yo sé que muchas están esperando, quiero que le mandes un saludo a todas las fanaticadas mundiales de la radio hoy, e invítalos a que pidan tus temas aquí en Radio Hoy. Pero cómo no, para toda la gente de Radio Hoy soy Luciano Pereira, no se olviden, en esta radio, en la radio de la fanaticada mundial, pedir todas mis canciones, y ahora en especial, junto a Nacho, que no se le olvide. Maravilloso, y llegó el momento, como dicen por ahí, ¿ah? Vamos, vamos a que la gente gane, fui más ansioso yo que... Vamos a hacer sufrir a dos fans y la tercera va a ganar. Dale, un número de cuál a cuál, tengo que elegir. Mirá, dame un número del 1 al 40. Del 1 al 40 al 21. El número 21 que está apareciendo acá en pantalla, lamentablemente, y le disculpamos, no ganó. No ganó, así que, al agua como se dice, al agua. ¿Por qué no? No ganó. No, porque el tercero dijimos, dos al agua, y uno, y el tercero el ganador. Ok, ok. El 39. El 39 está saliendo ahora que en pantalla, y lamentablemente, tampoco ganó. Ahora sí. Ahora sí. El ganador lo dice Luciano Pereira. El número 25. El número 25 se acaba de llevar estas entradas dobles, así que un aplauso para ti, ¿ah? Para que vayas este 4 de noviembre al Movistar Arena a presenciar este gran show del gran Luciano Pereira, y que nosotros estamos felices, y que obviamente, ya estamos ahí, ¿ah? Ya estamos ahí en primera fila. Ya está, no falta nada, no falta nada. Cubriendo ese día. Así que, invita a tu gente a que esté ese día, y que vaya a disfrutar de este gran show con esta nueva gira. Bueno, bueno, a toda la gente de Radio Hoy, a toda la gente de Chile, los invito a este próximo 4 de noviembre a compartir todas mis canciones en el Movistar Arena, ahí los espero. Maravilloso. Estamos con Luciano Pereira aquí en la Radio Hoy, en la radio de la fanaticada mundial, y qué mejor, obviamente, que de hoy en adelante nos vamos a escuchar este gran tema, y también ahí nos vamos a escuchar este tema también con Nacho, que no se me olvide, ¿ah? Que no se me olvide de poner la música de Luciano, ¿cierto? Muchas gracias, y a toda la gente ahí de Radio Hoy, ahora vamos a escuchar esta canción que se llama Que no se le olvide. Somos Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial, estamos en el www.radio.cl, y también estamos en el canal 194 de Zapi, ¿ah? Porque la radio no solamente se escucha, sino que ahora la radio también se ve, y ¿dónde? En el canal 194 de Zapi, ¿ah? Estamos con una mañana de música, música nacional, y les vengo a presentar, y ya estamos con nosotros también acá en la mañana de hoy, el dúo nacional Triciclo Parlante, integrado por Diego El Wagner y Cristian Verdugo, que ellos vuelven a presentarse con nueva música, con su más reciente sencillo Lluvia de Viernes, y para eso vamos a estar hablando con Diego, que ya lo ven en pantalla. Bienvenido en la mañana de hoy, ¿cómo estás, Diego? ¿Cómo bien? ¿Tú cómo estás? Muy, muy, muy bien, ¿ah? Contento de que la música nacional siempre esté dando vuelta por aquí por la radio hoy, ¿ah? Y qué mejor que con nuestros amigos de Triciclo Parlante, ¿ah? Muchas gracias por la invitación. Cuéntame, estaba viendo este nuevo videoclip también, ¿ah? Este Lluvia de Viernes, que ya lo vamos a ver también y se lo va a mostrar a toda la gente que está en la sintonía de la radio hoy, un videoclip bien rupturista, ¿ah? Ahí los vimos jugar con diferentes cosas, los vimos hacer roles, cuéntame de Lluvia de Viernes. Lluvia de Viernes, la idea la compusimos hace ya un par de meses, cuando nos fuimos a la playa, y ¿cómo se llama? Fue uno de los temas que más nos gustó. Dijimos, sacamos con este tema que está bien fresco, habíamos sacado recién una maldita canción de amor, y este volvía como un poco a las raíces de Triciclo más funky. Entonces, nada, lo grabamos, lo teníamos listo, y quisimos hacer un videoclip que mostrara como distintas situaciones medias bizarras, que fuera como detrás de cámaras de una película, o detrás de cámaras de una obra de teatro. Entonces ahí tuvimos el apoyo de mucha gente, muchos amigos, trabajó un equipo increíble, liderado por la Coti Valdivia, que siempre dirige nuestros videoclips. Entonces, nada, que es algo bien entretenido, bien interesante, a la gente le gustaba mucho. Este es su segundo material de estudio que van a sacar, ¿cierto? Sí, este es nuestro segundo material de estudio. ¿Cómo va eso? Va bien, va bien, o sea, tenemos, estamos componiendo, grabando, lanzando, ya llevamos como un año entre que lanzamos temas, frenéticos, maldita canción de amor, ahora lluvia de viernes, como que no hemos tomado el tiempo necesario para poder hacer esto, de la manera más correcta posible para nosotros. O sea, tratamos de tomarnos nuestro tiempo, pero siempre mostrando música. Siempre queremos estar mostrando música y va a llegar un punto en que todo esto lo vamos a condensar en un nuevo disco que va a quedar re bueno. Oye, en julio estuvieron con su contacto, contacto con sus fans, con sus seguidores, ahí en el Club Chocolate. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia? Estuvo buenísimo. Ahí tocamos con unos amigos con Plumas, que es una banda buenísima, que lleva poquito tiempo, liderada por los hermanos Sicabo, amigos de muchos años, y ese show estuvo bacán, estuvo todo como queríamos que saliera, la gente lo pasó increíble, fue la primera vez que tocamos con Bronces en vivo, entonces fue un show que fue como el inicio de una nueva etapa de Triciclo Parlante que va a ser todo lo que engloba este segundo disco, este segundo material. Totalmente, y aprovechando también que ya están, no sé, los aforos ya están un poquito más liberados, que la cosa ya está un poquito más calma en el asunto sanitario, donde las bandas pueden volver a tocar en vivo, y eso hace un par de años atrás era bien difícil y era como, chuta, ¿cuándo vamos a volver a esta presencialidad? Sí, o sea, es súper complicado porque estuvimos harto tiempo parados, o sea, casi tres, dos años y algo parados, tratando de generar instancias para mostrar la música, hicimos hartos shows internacionales, pero todo por internet, entonces, nada, volver a tocar en vivo, que es lo que más nos gusta hacer, fue increíble, empezamos el año pasado, en noviembre, en un club Amanda que se agotó a semanas de que nos presentáramos, entonces, eso demuestra un poco que la gente estaba esperando también mucha música en vivo, más allá de que nosotros teníamos todas las ganas de tocar y que estábamos harto tiempo parados, a la gente le gusta ver música en vivo, entonces, encontramos genial que puedan asistir cada vez más, que los aforos permitan entrar a estas personas, bueno, la mayoría es con pase de movilidad, entonces, no debería haber problema para poder seguir haciendo arte y abriendo la cultura tanto en Chile como en el extranjero, entonces, felices de que se pueda dar esa instancia. Totalmente, están en proceso ya grabación, en proceso creativo de este segundo disco, cuéntanos qué se nos viene para lo que quede, de hecho ya estamos cerrando agosto, imagínate, entrando ahora septiembre, ¿qué queda para la Triciclo Parlante en este 2022? Mira, queda bueno, obviamente, seguir grabando el disco, seguir componiendo el disco, lanzando más canciones, tenemos otra canción ya que sale en los próximos meses, vamos a tocar, tocamos el próximo 24 de septiembre en Santiago, en el Clan, eso lo vamos a anunciar esta semana, y queremos tocar, bueno, tenemos un par de fechas que estamos viendo en Conce, en Viña, y en el verano la idea es girar harto por Chile y salir a Perú, México, que está dentro de nuestros planes antes de la pandemia. Buenísimo, ah, sí, pues la pandemia vino a truncar mucho, muchas proyecciones, muchos planes, y que, claro, este 2022 y este 2023, es el momento de retomar todo eso que dejamos en stand-by. Sí, de todas maneras, entonces aquí la idea es no parar la máquina y seguir dándole, hay harta música, hay harta música y estamos muy contentos con el show en vivo que estamos haciendo, nada, como que nos gusta mucho estar componiendo constantemente y mostrándole a la gente, y a la gente le ha gustado, eso es lo que más nos tiene súper, nos tiene re felices. Diego, cuéntame, a lo mejor, no sé, esta pregunta se la han hecho varias veces, yo por lo menos no, pero ¿de dónde viene este nombre del triciclo parlante? El triciclo parlante, la verdad es que estábamos viendo cómo llamarnos, los triciclos, habían hartas ideas, pero a la larga, nunca dábamos con el resultado y empezamos a tirar palabras y fue como triciclo, triciclo, ah, nos gusta triciclo, es como empezar de nuevo, pero ponernos triciclo iba a ser imposible buscarnos, y un amigo nos dijo, ay, si se ponen triciclos parlantes, como estos triciclos parlantes que andan en la calle, como hay unos inventos, y fue como, ah, nos gustó, quedamos como triciclos parlantes, fue como bien espontáneo el nombre. Totalmente, estamos con Diego el Wagner de triciclo parlante, conversando sobre sus sencillos, lluvia de viernes, sobre la grabación de este segundo disco, y sobre todo lo que se viene para la industria nacional, ah, este lluvia de viernes, estuve escuchándolo y viendo el videoclip obviamente, y es una mezcla de pop con funk, muy hondadisco también, y muy agradable para bailarlo y para disfrutarlo. Sí, 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 es como de lo que más nos gusta hacer, siempre que hacemos las canciones la pensamos cómo va a ser en vivo, entonces siempre surgió la idea de hacer esta lluvia de viernes en vivo, para que la gente se aprendiera a bailar, incluso hicimos una coreografía, tenemos una coreografía que está en el videoclip también, primera vez que bailamos, que hacemos esa onda, nos inspiramos mucho en lo que hace Café Tacuba, y la gente aprendió, de hecho si se meten a nuestro Instagram, hay un extracto de lluvia de viernes en vivo, justo en la parte del baile, y la he ido de re bien, así que, no, ojalá la gente se la aprenda y la baile con nosotros. Hoy hay que entonces aprovechar las nuevas plataformas, y las nuevas también fans, que son un poquito a lo mejor más jóvenes, y agarren esa coreografía y la hagan un tren de TikTok, porque ya que está muy famoso en TikTok. Sí, estaría buenísimo. Así que ahí... Nosotros somos muy asiduos al TikTok, como que no nos encanta, pero sabemos que hay que estar en todas las plataformas, y de repente, de repente la rompemos bailando. Totalmente. Tenemos nuestra nueva beta. Diego, nosotros somos la radio oficial de la fanaticada mundial, salemos para todo Chile, y también para toda América, a través de nuestra señal online, y a través del canal 194 de Zapin, y a nosotros nos ve mucha gente del extranjero, ah, tú nos contabas que a lo mejor van a retomar esas giras que quedaron pendientes en México, en Perú, en otros lados. Mándale un mensaje a la fanaticada mundial de la radio hoy, y que pida sus temas aquí en la web. Sí, bueno, como Triciclo Parlante, siempre hemos tenido en mira viajar, tocar afuera, y ojalá que la gente que nos escucha de todo el mundo se meta a las plataformas. Estamos en Spotify, tenemos nuestros videos en YouTube, hay videos en vivo, hay harto material para que nos conozcan, disfruten de las canciones de Triciclo, y nos esperen en su país, porque si o si vamos a llegar. ¿Dónde los pueden ubicar? ¿Cuál es el arroba en las redes sociales de Triciclo Parlante? En todo es Triciclo Parlante, todo junto. Perfecto, facilito. En Instagram, en Spotify, en Facebook, en Twitter, así que ahí estamos, en TikTok también. Todo Triciclo Parlante. Ya lo saben, entonces. A Triciclo Parlante, arroba Triciclo Parlante en todos lados. Los pueden comenzar a seguir, los pueden escuchar y disfrutar también en Spotify, en todas las plataformas digitales. Así que ha sido un gusto, Diego, conversar el día contigo. Y obviamente, nos vamos a ir a ver el videoclip de Lluvia de Viernes, así que nos despedimos y tú lo presentas. Perfecto, muchas gracias amigos de Radio Hoy. Soy Diego de Triciclo Parlante y los quiero dejar invitadísimos a ver nuestro nuevo single y videoclip, Lluvia de Viernes.